Hola, hola, muy muy buenas tardes, bienvenidos a un video más, me da muchísimo gusto saludarlos en vivo y en directo en este momento a través de esta plataforma, a través de este programa que se llama Alejandro Zúñiga en vivo, me da mucho gusto recibirlos, yo soy Alejandro Zúñiga y de verdad les doy la bienvenida a un programa más. El día de hoy como siempre tenemos muchísimo de qué hablar del mundo del entretenimiento, el mundo del espectáculo, siempre da mucha información, hay mucha tela de dónde cortar, muchas cosas que comentar, así que bienvenidos, vamos a cerrar la semana juntos, cerraremos esta semana con todo lo alto, con mucha información, con muchas cosas y como siempre me da muchísimo gusto recibirlos. Cada que digo muchas cosas el productor grita, uuuh, porque se acuerdan ustedes el Lady Wu de aquel famoso personaje que consiguió fama de dos segundos y se fue, literalmente se fue, ya volvió, ¿y cuál es la gracia? Muchas cosas dice, ok, bueno, vamos a decirle lo que tenemos esta tarde para todos ustedes, tenemos mucha información, vamos a hablar de Ricardo Manjarres de Ventaneando, qué sucedió ayer con él, ahorita lo comentamos, hablaremos de Erika Saba, hablaremos de Laura Bozzo, hablaremos de las audiencias, cómo se están comportando, cómo se comportaron esta semana, hubo sorpresas, ahorita lo platicamos. Además, programas de TV Azteca se hunden, Poncho de Nigris da unas revelaciones bastante controversiales, Julián Gil contra periodistas, el Burro Van Ranking, desmienten, desmiente el Burro Van Ranking y Chumel Torres nos sorprende una vez más y no de manera positiva. En unos momentos con toda esta información, recuerdo la forma de comunicación a través de las dos plataformas en la que transmitimos a través de YouTube, pueden ustedes escribir comentarios que nosotros leeremos de forma aleatoria, sin discriminación, simplemente nos vamos leyendo de forma aleatoria y claro, a los primeros conectados siempre son los primeros que vamos a leer evidentemente. Y existe la opción del super chat, le dan clic en donde está el signo de dinero, le dan clic y ahí está, ¿va? Es para que ustedes nos den un donativo, un sticker, lo que ustedes gusten y que lo agradecemos siempre muchísimo. Muchísimo. Y ese comentario, si se va a leer, así, se lee porque se lee, ¿no? Ese sí, no nos lo podemos pasar por alto, pues porque está en un color amarillo, azul, rojo, morado de lo que salga. Creo que morado no hay, ¿verdad? Creo que exageré. Ok. Y en Facebook nos pueden regalar estrellas, nos pueden dar estrellas, ustedes las pueden enviar y eso también se agradece muchísimo, además de los comentarios, de que compartan, de que nos den me gusta. Ay, bueno, muchas cosas, la verdad. Y vamos a ver quiénes están conectados en Facebook, ¿les parece? En lo que saludamos, recuerden que los primeros cinco minutos de programa son para saludar, ¿va? Voy a ver quiénes están por acá, vamos a ver, vamos a ver, veamos, veamos, ok, ok, ya compartí el en vivo. Vamos a ver quiénes son los primeros conectados. Está Berna, Berna, Yolanda Margarita dice, ya les di muchos like, les mando muchos besos y mucho cariño desde Guadalajara. Gracias, Yolanda. Noemí Herrera, hola, hola. Virginia Rodríguez, Lupita Castañeda, que es fan destacada. Silrey Galán dice, hola. Ani Morales, también es fan destacado. Lupita Castañeda también, gracias. Gracias, Alexi Producer, saludos desde Tijuana. No había podido verlos en vivo por mi trabajo, pero los veo siempre grabados. Los quiero mucho. Gracias, Sonia. Un abrazo y el cariño recíproco. Carmen Becerra. Vamos a ver, Angie Pineda, muchas gracias. Gracias a todos los que ya están conectados esta tarde completamente en vivo y en directo. De verdad, les agradecemos muchísimo que sean tan puntuales y que estén con nosotros acompañándonos en vivo. También les agradecemos a los que nos ven grabados. Y tal es así que nosotros les ponemos ahí en la línea de reproducción de que estamos hablando en cada minuto, justamente porque sé que muchos dicen, ah, yo quería ver tal chisme nada más. Bueno, pues ahí está. Ahí se los ponemos tal cual debe de ser. Vamos a saludar, como siempre, el productor Jesús Ibarra, quien ya está listo. Chuy Ibarra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alex, muy buenas tardes, faranduleras, faranduleros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues se nos llegó el fin de semana rapidito, se me pasó esta semana, déjame decirte, Alex, mira, estás, esa tacita, qué bonita se ve en la pantalla. Eh, y. La presumes porque es tuya, ¿verdad? Claro, claro. Ayer me dice. Por el amor de Dios. Ayer me dice, tienes que presumir la taza porque es mía. Y te la voy a prestar. Aquí está la taza. Es prestada. Del que es el. El pato Donald. El pato Donald, claro. El pato Donald. ¿La compraste cuando fuimos a Disney? Sí. ¿A cuál? ¿A Orlando o en Los Ángeles? Ah, sí, eso sí te lo paso de ver, pero. Uy. Fue en Disney, mira, ya está, Sofi Alina, dice, hola, chicos. Hola. Ayer andaba tu mamá, Sofi, Sofi Alina, la mamá de, la mamá de Sofi y Alina, o sea, la abuelita. Ok. Eh, es la primera conectada. Eh, Sofi Alina desde Albuquerque, Carla Figueroa, también ya está aquí, Luigi Alameda, Angélica Martínez, Nadia Mora, dice, qué gusto verlos, saludos y besos. Qué bonito, Nadia, gracias. Gracias. Cascarita de nuez, dice, hola, los amo. El cariño es recíproco. Gab, Glees, Gabriela, ¿cómo estás? Guillermo Espinosa, hola, Crayola. Guillermo Espinosa, bien colorido, todo el tiempo, me encanta. Janet Monreal, dice, saludos, chicos, los amo. Mira, Julieta Rávago, dice, estoy en los dos lados, es multiplataforma, está en Facebook y está en YouTube. Es Juliet, ¿no? Aquí en Facebook es Julieta Rávago. Ah, pues acá es Juliet. Ah, mira. Julietale. Así se llama una amiga mía muy querida, Julieta. Bueno. Ricardo Coronado, perdón, Juanito Pérez, hola, hola, saludos, chicos, gracias por el saludo, Juanito. Milena Murillo, Judith Gutiérrez, hola, Alex. Judith es bien sentida, ¿eh? Al rato va a decir, ya la saludé, mira, nomás te saludo a ti. Hola, Alex. Ya la saludé y al rato va a decir, no me saludas, producer, vas a ver. Judith, ¿no? Judith. Judith Gutiérrez. Judith. Judith Gutiérrez, que siempre está con nosotros y que nos acompaña. Gracias. Yamile de Yamile Jiménez desde Bogotá, Bogotá, Colombia. Venga. Vamos. Bueno, seguimos si quieres o seguimos con notas. No, nos vamos con la información. Acuérdate que son los primeros minutos y ahorita seguimos saludando, ¿vale? Vamos con esta lamentable noticia que nos ha ocupado desde el día de ayer, Naya Rivera, esta mujer que era parte y que fue parte de la serie de Glee y que desafortunadamente el día de ayer pues se dio la noticia de que no la habían encontrado. Esto después de que andaba en un en un lago junto con su hijo, a su hijo lo encuentran en el bote dormido, ¿no? Y a ella no la localizaron. El niño reveló que su mamá había entrado a a a nadar. A nadar al agua, ¿eh? Exacto, y que no había salido. Y pues prácticamente desde ayer a mediodía ya las autoridades de los Estados Unidos la daban por muerta. Ellos ya están buscando solamente el cuerpo porque las cosas pues así son y y sobre todo pues los protocolos que se siguen allá en Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo por las circunstancias en las que vivió. Ahora, fíjate que yo estaba viendo una nota de Los Ángeles Times donde decían que no solamente esta chica, Naya Rivera, pues sufrió este percance, sino que se ha vuelto una constante en ese lago. Justamente hay muchos casos, ¿eh? Dan un recuento de varios casos desde gente que con todo y este salvavidas, aún así se se hunden, aún así desaparecen. Es algo muy extraño lo que ha estado pasando en en este lago. Yo este creo que es 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 muy muy lamentable lo lo sucedido, evidentemente porque estamos hablando de un niño que se queda huérfano de en circunstancias pues muy trágicas, ¿no? Es una tragedia lo que sucedió ayer con Naya Rivera allá en en este lago en los Estados Unidos y que, como les repito, parece ser que no es el único caso, sino que hay más casos muy similares al de Naya. Simplemente no es gente conocida, pero parece una constante. Y qué lástima también por Naya, ¿no? Una mujer muy joven, muy talentosa, muy joven, muy bonita, puertorriqueña y pues terminar así. Es lamentable, es lamentable. Lo que se vivió ayer con este caso es terrible, ¿eh? Terrible. Veo mucha temblorina de de la cámara. Este es es muy lamentable lo que lo que sucedió ayer con con Naya y de verdad, pues bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas y si logran encontrar el cuerpo, ¿no? Que ese es un asunto importante. Ojalá, ojalá apareciera viva, ¿no? Estuviera por ahí perdida en algún cerrito o algo, pero las autoridades pues ya la dan por perdida. Ojalá, ojalá. No me saludan, dice Chapis Segura, Chapis, Chapis. Claro que sí te saludamos. Y yo sí creo que, o sea, según dicen como que las circunstancias, todo lo que está alrededor, por eso es que las autoridades la dan por muerta, porque como que todo lo que hay alrededor, o sea, la posibilidad de que esté viva se reduce muchísimo. Con los días, ¿no? Sí. Sí, hombre. Y luego ya ves, ya empezaron los chismes, los asegúnes, que 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 mala madre, que por qué dejó al niño solo. No sabemos las circunstancias. Pues no sabemos, ¿no? Y aparte, pues mira, o sea, los accidentes son así. Es un accidente. Y el accidente puede ser lo más ilógico y puede llegar a ser algo que tú digas, ay, pero ¿cómo hizo tal situación? Por eso se llama accidente. Pues sí. Claro, porque no está contemplado en el panorama. Es así de sencillo, por eso es un accidente. La palabra lo dice. Así es, bueno. Juliet Rávago dice, claro, soy Julieta y Juliet, los amo, dice Juliet. Eh, gracias. Gracias, Juliet. Es recíproco. Seguimos con saludos, seguimos con... No, a ver, ¿qué dicen de las notas? A ver, que me gusta cuando aportan contenido a lo que estamos hablando y con... Y en este caso en específico de Naya, que yo creo que a mucha gente nos ha conmovido, ¿no? Es un caso que nos conmueve. Y es una generación reciente, ¿no? Sí. A mí me tocó ver Glilla Grande, obviamente. Vi la primera temporada, vi la segunda un poco, ya cuando ya empezó, creo que Naya empezó ya en las últimas. Fueron como seis temporadas, ¿no? Me tocó, debo decirlo. Pero hizo un personajazo, era una lesbiana adolescente, una de las primeras de la diversidad que se exhibieron en las series, ¿no? Claro. Entonces, hizo un poco de historia también ahí. Ajá. Dice Normandrea, Normandrea dice, su hijito va a crecer con el trauma de haber visto a su mamá morir. Descanse en paz, Naya. Sí, complicado tema. Sí, sí, muy complicado. Sobre todo para los que se quedan. Saluden, dice Alejo Martínez. Hola, Alejo. Saluditos. Hola, chicos. Saludos. Ya estamos aquí. A veces no los alcanzo en vivo, pero los veo en la repetición. Nos dice Ira y cita enamorada. Paz, ¿qué es? Venga. Y vamos a empezar con temas controversiales. Hoy vamos a hablar de varios temas controversiales. Uno de ellos es que Nayeli Salvatori, esta legisladora del Partido Encuentro Social, difundió que busca castigar, escuchen muy bien, castigar la modificación de imágenes, videos o audios en redes sociales. Proponen la ley antimemes. Imagínate nada más. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Andan de un atinado las diputadas, las legisladoras? No, es que vivimos en un país donde no pasa nada, donde no hay problemas importantes que resolver, donde no hay violencia, donde no hay maltrato hacia las mujeres. Entonces, pues hay que acabar con los memes. Fíjate, tenemos uno de los países con más problemas en sus leyes, ¿no? Mucho hueco, mucho nepotismo, muchas cosas que habría que solucionar referente a las leyes y a lo que sucede en un país con mucha violencia, con mucha impunidad. Y las legisladoras y las diputadas se están concentrando en el mundo del entretenimiento. Que el final de cuentas es lo que nos salva, ¿no? La sonrisa, la carcajada. Ajá. O sea. Están clavados en temas que tienen que ver con el mundo de la cultura pop, con el mundo del espectáculo, con el mundo del entretenimiento, como es el caso de los memes. Que efectivamente yo creo que son una catarsis social. Una vía de escape en momentos difíciles. Es una catarsis social, definitivamente. Los memes, el compartirlos, el verlos, el platicarlos. Porque muchas veces hay un meme y que puede sonar muy ilógico, pero lo conversas con alguien que esté al lado. Y dices, mira este meme, ah, pues que por esto, esto y esto. Ya es un punto de conversación. Me parece completamente tonto clavarse en este tipo de temas, ¿no? Oye, por cierto, ya ves que detuvieron al ex gobernador de Chihuahua. ¿Antier? Entonces, antier, ahora lo van a presentar. Pues le hacen un meme precisamente bailando. Él bailó una cumbia, ¿no? Pero le ponen la canción del rock de la cárcel. Ajá. Entonces, pues le queda en este momento que ni mandado a hacer. Y además los pasos como que sí coinciden con la canción. Ya ves que las cumbias y el rock son muy parecidas. O sea, por la tonada, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces queda genial. ¿Qué haríamos sin esas cosas? ¡Claro! Sin ese... Pues lo único que nos queda finalmente. Por supuesto. ¿Sabes quién me preocupa? Hablando del gobernador de... Del ex gobernador de Chihuahua. Me preocupa la esposa. ¿Tú te acuerdas que teníamos una amiga que había sido custodio, ¿no? De... Ah, claro. Del gobernador. Y que nos contaba... Ay, ya podemos contar estas cosas que ya no están en el gobierno. Porque luego ya ven que cuando están en el gobierno lo mandan a uno tumbar, ¿verdad? Están muy entretenidos con otras cosas. Sí, sí, sí. Huyendo. Oye, ya lo agarraron, Alex. ¿Eh? Yo no entiendo cómo no los... ¡Ella! Ah, ella sí. Ella, huyendo. Pero yo no entiendo cómo no los agarraron antes y tenía nomás con el tinte de pelo y ¡Ay! Los ubican. Que tiene cincuenta casas. En Estados Unidos. El ex gobernador en los Estados Unidos. Aquí en El Paso tiene una, dice. Cincuenta, Jesús. ¿Cómo no encuentras a alguien con cincuenta casas? Bueno, total de que entonces, este, nos contaba, me acuerdo muy bien, quien fue custodio del gobernador. Nos contaba que la ex primera dama, que se llama Berta, ¿no? Berta. Ajá, Berta, pues, mandaba a comprar a los custodios su tinte a la farmacia, creo que Benavides o alguien, alguna farmacia así, ¿no? Le mandaba a comprar su tinte de cajita, porque ella se pinta el cabello. No lo mandaba a hacer, ese tinte no existe, Alex. Ese color no existe. Claro que lo mandaba. No es de este mundo. Eso fue lo que nos contó esta mujer, de que ese tinte lo mandaba a comprar a la farmacia. Ok, yo pensaba que era un... Ah, no, iba al salón de belleza. O sea, nunca iba al salón de belleza. Ella sola se lo pintaba. Ella sola se pintaba su cabello. Entonces, yo digo, va a ser muy fácil encontrar. Ustedes vean algo rojo y ahí va a estar Bertita. ¿Cómo no los hallaron antes? O se lo había pintado, ¿no? A lo mejor, ¿eh? De otro color irreal. Porque ya ves que luego manejan estos perfiles como bajos, de que me estoy escondiendo, y entonces me pinto el cabello este de otro color para que no me reconozcan. Y porque el cabello rojo llama la atención, ¿no? Pero, por supuesto. Concepción Rodríguez, hola, Crayola. Saludos desde Zapopan, hablando de Colorcito. Yolanda Gutiérrez, saludos desde Nicaragua. Y tenemos el primer donativo de Raúl González, del día de diciembre. Hola, Raúl. Feliz viernes, Alex. El otro día comentabas que te tocaría pasar tu cumple en cuarentena. Pues, ¿qué crees? Ya somos dos bendiciones. Los quiero mucho. No, hombre. Yo creo que al paso que vamos yo también. Raúl, todos. En enero. Pues, sí, todos los que vamos a cumplir años. Hay que tocar madera, esperemos que no. Todos los que vamos a cumplir años desde marzo hasta la fecha, pues ya los va a tocar en cuarentena, ¿no? En mi caso, este, había un viaje planeado. Yo iba a pasar el cumpleaños en otra ciudad. Pero, pues, no. No, chicos, yo no me voy a arriesgar y aquí voy a seguir con ustedes. Por cierto, fíjate que YouTube México hizo a través de Twitter una encuesta. Y dijo, ¿con cuál youtuber los ha acompañado en esta cuarentena? Ajá. Y yo lo reposé y ahí está en mi Twitter. Y apóyanme, por favor, diciéndole a YouTube México que con nosotros han pasado la cuarentena. Porque nosotros hemos estado juntos toda esta etapa. Y estuvimos los siete días de la semana. Ya que pasó la sana distancia, pues ya, ¿no? Exacto. Ya cuando volvió la, cuando empezó la nueva normalidad, nosotros regresamos a esta nueva normalidad que es de lunes a viernes. Pero, pues, por favor, apóyennos porque a nosotros nos ayuda mucho que nos apoyen para que YouTube México sepa que tenemos un espacio en la que nos queremos mucho, ¿no? Y una manera de apoyarnos es dándonos likes, andamos, andamos escasos de likes. Gracias a los, a los ciento treinta y cuatro likes que nos han dado, pero queremos más. Venga. Mucho más. Por supuesto. Vamos con un tema muy polémico, un tema muy controversial, que es la cuestión de, de este bicho, de este coronavirus, que tenemos muchos casos en el espectáculo. Vamos a dar un resumen. Ahora sí que, ahora sí que como la conferencia de los, de todos los días, ¿no? Pero nosotros en cuestión de espectáculos, pues tenemos que darles un, un recorrido también porque importa la salud, la salud de los famosos. Entonces, Sofía Garza, protagonista de Citas Ciegas, esta telenovela que hizo Victoria Rufo recientemente y que te acuerdas que no funcionó, ¿verdad? La mandaron a las dos de la tarde, pues su protagonista tiene COVID. Su protagonista en este momento salió positiva en el, en el examen. Le mandamos un abrazo desde aquí a Sofía Garza. Luego también, Cristal Silva, conductora de Venga la Alegría, también tiene COVID. O sea, no Brandon, pero sí Cristal Silva. Un integrante finalmente de Venga la Alegría, ¿no? Exacto, un integrante de Venga la Alegría. Chiquis Rivera, ayer en la tarde se confirmó que Chiquis Rivera, y aquí hay que poner atención, porque Chiquis Rivera ha confirmado tener coronavirus y esto es, pues al parecer, por la visita a un hotel. Él estaba en otra ciudad, ¿no? Sí, exactamente. Y ella y Lorenzo, el marido, fíjate, se reconciliaron y se reconciliaron para que les diera coronavirus a los dos. Pero yo leí una nota pasada que ya les había dado, ¿no? Al principio. Ya, ya, ya les había dado y ahora les volví a dar. Pero según lo que me contaban, ya sabes, no, no faltan las comadritas, como diría Maxine Goodside, a mí me contaban que no paran Jesús, que no se han detenido, o sea, tienen mucho movimiento en sus vidas, y esto provoca evidentemente mayor posibilidad de riesgo. En el caso de Chiquis, ella reveló que seguramente fue en el hotel al que fue, ya ves que andaba de viaje en San Diego, si no me equivoco, y todo parece indicar que ahí fue donde se contagió. Entonces, yo lo que les diría a todos los que han decidido sí salir de vacaciones, tengan mucho cuidado, este, yo les recomendaría no comer en buffet, tema importante, porque el tema del buffet es un tema de alto riesgo, ¿verdad? Es una posibilidad de alto riesgo, pues porque los cucharones y todo los son compartidos, y además, la comida está, pues ahí, siempre. Pero aparte, acaban de decir que sí se transmite por el aire, ¿no? También. La Organización Mundial de la Salud lo dijo, este, en lugares cerrados, no, no, no hay que espantarnos, ¿no? Claro, claro, claro. En lugares cerrados como los gimnasios. Restaurantes. Restaurantes, principalmente las peluquerías, y bueno, este... Sí, porque por ejemplo, Plinist Royce contó que era, fue por un restaurante, él solo salió a un restaurante y ahí fue donde lo contrajo, ¿verdad? Entonces, Ricardo Manjarrés, Ricardo Manjarrés, actual conductor de Ventaneando, que nosotros ya saben que aquí le hemos echado porras y porras y porras. Hoy no le voy a echar tantas porras. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque me parece que hay un poco de irresponsabilidad en su testimonio. Resulta que ayer lo vi, eh, dio un, hizo un en vivo, perdón, hizo un en vivo en su cuenta de Instagram. Primero, sacaron un video en Ventaneando, ¿no? Confirmando que efectivamente tenía el coronavirus. Sí. Él sale y dice que se da cuenta porque primero empezó con temperatura, luego empezó con problemas para respirar, y que bueno, según lo que se dice, los integrantes de Ventaneando ya se hicieron la prueba. Pati Chapoy, nuestro Pedrito Sola, y todos salieron negativos. Claro, qué bueno. Ok, para que quien esté preocupado, pues bueno, parece ser que salieron negativos en la prueba. Ahora, ¿a qué voy con Ricardo? Que insisto, en este espacio lo hemos apoyado muchísimo, pero sí me parece un poco irresponsable cuando sale, y de alguna manera yo siento que los conductores de Azteca y todas las personas de esa televisora tienen la consigna de hacer como menos el tema coronavirus, es decir, no darle tanta importancia, y por ejemplo, en el caso de Ricardo ayer decir en su en vivo, decir que finalmente el 80% de las personas en el mundo se van a infectar de coronavirus, eso fue lo que dijo, me parece que uno, esa información, miren, lo que sucede es que es un tema muy, ¿cómo se dice?, muy reciente, donde no hay los suficientes estudios para realmente describir, por eso la gente se sorprende, ya me dio y le vuelve a dar, ¿por qué?, pues ya no saben, ¿no? Es un tema que todavía no se sabe. Sí, todavía cada día se descubren cosas nuevas. Exacto, estar en zona de descubrimiento, ¿no?, y que, ah, esto sirve, ah, bueno, y esto no, ah, ok, y el cubrebocas, ya, ya sabes. Entonces, decir que el 80% de la gente a nivel mundial se van a infectar de coronavirus, sí me parece irresponsable, la forma en la que se minimiza el asunto, también creo. Fíjate que a él, según lo que cuenta, es muy probable, muy probable que se haya contagiado, ¿sabes en dónde?, porque yo digo, ¿cómo se le ocurrió? Ir a un bazar. Te conocí en un bazar. O sea, Azteca hace una, yo no sabía, de todas sus telenovelas, de todos sus programas, pues hay una, hay muebles, ¿no? Entonces, cuando esos programas ya no lo van a usar, hacen como una venta para sus propios empleados, ¿ok? En las bodegas, y entonces, esta vez lo hicieron, y Ricardo ahí va, Ricardo ahí va al, al, a comprar. Obviamente, esos objetos son tocados por muchas personas, en ese momento, evidentemente, porque lo que estás buscando es como ver si te va a gustar o no te va a gustar, ¿no? Se está trabando mucho, ¿verdad? Yo no lo veo trabado. Ok. Entonces, este, él toca muchas, muchos, tocan muchos objetos ahí, y es muy probable que ahí haya sido. Entonces, no va a parar la cosa, ¿eh? ¿Cuántos no irían? Porque, sí, entonces quiere decir que en Azteca van a tener algunos casos referentes a este mismo tema, pues porque hubo este tipo de eventos donde hubo este, esta, esta posibilidad. Aparte, hay una cosa, otra crítica para Ricardo Manjarres, y todo eso en, en son, de que creo que hay que tomarnos las cosas en serio, y si eres figura pública, no puedes ni desinformar, ni tomar las cosas a la ligera. A mí me tocó ver muchas historias de Ricardo Manjarres, él sin cubrebocas en la oficina. Y me tocó ver, por ejemplo, al equipo de Venga la Alegría, cuando van a editar, que la mayoría lleva cubrebocas. Entonces, esa parte sí, yo creo que hay que comentarla, porque la gente a lo mejor lo va a escuchar y van a decir, ay, no, pues si él está diciendo que todos nos vamos a infectar tarde o temprano, pues yo voy a salir. Entonces, ¿para qué tanto sacrificio, no? Ajá, exactamente. Por ejemplo, el caso de Erika Saba. Erika Saba, de OB7, tiene coronavirus. Ella, su marido, su hijo, su empleada doméstica, todos tienen coronavirus. Y entonces, la semana pasada, ella lo dio a conocer públicamente a través de su canal de YouTube, y luego, ayer sale y dice, tengo que sacar este video para aclarar algunas cosas, porque le llovió. Principalmente le llovió, porque ella en sus historias de Instagram nos fue documentando toda la cuarentena y la gente se dio cuenta que fue una cuarentena muy flexible. O sea, que iba todos los días a sacar a los perros al parque a caminar. Que fue al pediatra, que fue al súper en múltiples ocasiones, que convivió con una maquillista que no vivía en su casa, que convivió con su hermana que no vivía en su casa, que trajo objetos para festejar su cumpleaños, que trajo, o sea, una cantidad de cosas que la gente le numeró y le dijo, a ver, a ver, tú fuiste demasiado flexible en tu cuarentena. Y ella entonces dice, pues es que sí y no. O sea, sí, como que no, como que me fui relajando al final, dice Erika Saba. Basta. Porque lo que le criticaban es que ella decía, yo no sé cómo me contagié, porque yo me he cuidado mucho. Y entonces le decían, no, tú no te has cuidado lo suficiente. Y le sacaron todo su historial que en sus propias historias de Instagram había documentado, ¿no? Entonces, es todo un tema porque al final de cuentas son figuras públicas. Al final de cuentas salen y dicen, yo no sé dónde me pasó, pero la gente tiene memoria, sus fans tienen memoria. Y sobre todo las redes, ¿no? Que todo lo publicitan, entonces pues ahí está. Si tú lo sabes, nosotros sí sabemos. Exacto. Aquí fuiste a eso y eso y esto. Recibió gente extraña en su casa, aunque ella diga, no fue en el lapso en el que me contagié, no, pero fuiste una persona con una cuarentena muy flexible. Así es, así que no digan que no saben pobres, ¿no? Pues obviamente nadie lo desea. No hay un castigo ni nada, pero pues hay que ser responsables, ¿no? Claro, y no decir públicamente porque entonces parecería que entonces el virus llega por obra del espíritu santo. Entonces se confunde más, ¿no? Entonces, ¿de qué me tengo que cuidar? Ah, caray, pues si ella no sabe. ¿De dónde lo agarró? Ajá, y ella no salió. Por eso es el punto, por eso lo comentamos, porque todo esto está público y creo que es muy importante no desinformar al auditorio. Y eso es lo que está haciendo Ricardo, finalmente, ¿eh? Sí. Yo no he sabido que el ochenta por ciento de la población nos vayamos a contagiar. Sería el ochenta por ciento de cada país, ¿no? Imagínate. Y entonces hay países que ya salieron o que están saliendo como Italia, como España, como otros países, y yo, que yo sepa, no se contagió el ochenta por ciento de la población. Pero además hay una cosa, porque otra cosa que, es que de veras, Ricky, te pasaste, porque también decía en el, en el, en el en vivo, decía, pero es que además es como una gripa. No, Ricky, no a todo mundo. Pregúntale a la gente que ha perdido seres queridos en este momento. No se puede tomar así, porque si se toma así, la gente va a hacer, es una academita, ¿verdad? Y no, hay gente que ha llorado y que sigue llorando a sus seres queridos. Y que en estos momentos están padeciendo porque algún ser querido está en el hospital o el mismo ser querido lo está padeciendo entubado o no sabemos de qué manera. Ayer yo veía. Es muy irresponsable hablar así, de verdad. Ayer yo veía a Gustavo Egelhaf, este sonorense, que está en Hermosillo y dice, estoy sacadísimo de onda, como que, tenía uno en la garganta, ¿eh? Estaba llorando prácticamente y decía, estoy sacado de onda, acaban de intubar a uno de mis tíos y me siento muy mal, muy preocupado, muy angustiado. Entonces, ese, no puedes decir que esto es una gripita y que, ay, que yo voy a estar bien y es una gripita y no, 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 No por quedar bien con TV Azteca y porque no te regañen los recursos humanos vas a desinformar, mejor no digas nada, pero no desinformes. A mí el problema es que TV Azteca está tomando las cosas de manera muy, muy poco seria y creo que a la larga vamos a ir descubriendo casos y casos, o sea, porque al final de cuentas regresaron a grabar de forma muy irresponsable, cosa que en Televisa en muchas cosas ya se hicieron para atrás, ¿no? Sí. Entonces, ahí está el asunto, ahí lo dejo el tema. ¿Qué dicen nuestros baranduleros? Mi sueño dijo que él no se haría la prueba, dice Isabel Holguín, ¿ok? Ok. Saludos al dúo dinámico, espero que tengan buen día, dice Agustín Santana, muchas gracias. María Teresa dice, sí, Alexis, los famosos nos dicen, están en casa y son los que andan como si nada. Gabriela García, que mandan a mí, Pedrito, a su casa, no sea que le dé el bicho, bueno, pues sí, deberían. Ya lo habían mandado y lo regresaron. Están llegando, 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 dice Emma Macías, conmigo vengo llegando, ok. Mil abrazos desde Guadalajara, por favor no dejen de poner la cronología de temas, en serio, eso ayuda mucho, dice Rosibel Ortega. Claro. Lo tomaremos en cuenta, Rosy, claro que sí, Sofía Romero dice, hola, mi mamá dice que es el segundo programa que ve y que le encantó por ser tan respetuoso y saber tanto de los espectáculos, saludos desde, desde Matehuala, San Luis Potosí. Saludos a San Matehuala y muchísimas gracias, por estarnos vivos. Muchas gracias y también a la señora que nos ve, el segundo programa, sígale señora, se va a divertir con nosotros. Usted sígale, no pare, no pare, no pare. Alejo Martínez, ¿cuál es el siguiente proyecto de Lucero Suárez por tener éxito de Te doy la vida? No lo han revelado todavía, pero seguramente le darán una telenovela, pero pronto. Que se está grabando, bueno, ténganos tantita paciencia. No, ya no, ya no se traba. Y hay que preguntarle a Ricky, ¿cuánta gente de ese ochenta va a morir? Dice Lee Flores. Sí. Exacto. Es que no se puede hablar tan a la ligera. No, 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 no. Ni Gatell lo dice. No, o sea, entiendo que tampoco puede ser tan alarmista y tampoco lo estamos yendo nosotros a decir, uy, no es que va a haber tantos, no, 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 al contrario, pero a mí me parece que entre que lo toma a la ligera y que minimiza y por eso dice, ay, no, pues si todos nos vamos a, todos nos vamos a tener en algún momento. Esto todavía no se sabe. Se puede evitar, por algo estamos guardaditos. No, y por algo están trabajando en las vacunas. Exacto. En diversos países están trabajando científicos con las vacunas. O sea, ese es el asunto. Sí, Norma Andrea dice, tengo quince familiares que murieron por COVID. Una tía está recuperándose y la mandaron con seis meses de oxígeno, al parecer ya no quedan bien. o triste. Yo tengo un primo. Es que eso es lo que duele. Yo tengo un primo, fíjate, me acabo de enterar de hace poquito que le ha dado dos veces. Es que hay que tener esta conciencia en todos los sentidos porque si no tenemos esta conciencia, entonces vas y te formas al Parque Delta de la Ciudad de México con ochocientas personas al lado. Ah, nomás a comprar un panacito. A comprar un chicle. Ajá. O sea, a comprar ropa. Les preguntaba, ¿y usted qué viene? No, pues es que voy a comprar un pantalón. Y eso es lo que te urge. Y todos los tres que vienen con usted, no, nomás vienen a hacerme compañía. No, no. Echarme porras. No, 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 es que es una payasada. Es lo que pasa, la falta de conciencia, muchachos. Vamos con Laura Bozzo, ¿te parece? Resulta. No, 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 Ve tú, dices. Ve tú. ¿Yo por qué? Resulta que se hizo viral. Ya ven que Alfredo Adame salió huyendo, ¿no? Este, bueno, lo corrió entre que ella, lo corrió entre que le dijo, yo sí me voy porque me das asco. Fue lo que le gritó Alfredo Adame a Laura Bozzo. Y entonces hay muchas imágenes respecto a ese tema. La gente lo estaba grabando cuando se estaba saliendo del foro para documentarlo. Por cierto, la producción de Laura le ha sacado provecho, siguen sacando videos. Hay un video donde Magda Rodríguez está en los pasillos convenciéndolo, no sé qué. En el que hay uno donde lo corretea. El que fue ayer que, bueno. Hay otro en los pasillos donde está hablando con él. Entonces, yo digo, ¿para qué hablas con él? Habla con tu conductora que fue la majadera. ¿Para qué hablas con él? ¿No? Ahí la majadera fue Laura Bozzo. Y entonces, resulta que en ese como movimiento de cámaras se dan cuenta en las redes sociales que en la gente del público en las gradas en lugar de tener el lugar vacío porque obviamente hay que tener su sana distancia en lugar de tener los lugares vacíos hay monitos de cartón hay personas de cartón Jesús este hicieron ¿se atrabó? Ah, ok. Hicieron estas ¿cómo se dice? pues sí estas siluetas de personas de cartón para que se disimulara para que la gente creyera que son personas sentadas en el foro y entonces está increíble porque tú lo ves y dices bueno, aquí me están engañando ¿qué pasó? ¿no? De por sí que ir a a la grabación de un programa de televisión como este es complicado ¿eh? la gente tardan mucho en grabar entonces uno ve que es una hora de programa y dice ay, en una hora salgo pues no, Mijiala no sales en una hora realmente tardas mucho más entonces a mí se me llama muchísimo la atención estas figuras de cartón que se crearon pues para hacer bola para ver que hubiera manada de personas pero en realidad eran de cartón bueno, pero es que lo que estuvo genial ayer fue le sacaron el video ¿no? el video donde ya está detrás de cámaras donde se está quitando el micro el buen Alfredo Adame y de verdad se convirtió en héroe nacional ayer es que de verdad que no muere el meme a esto nos referimos los memes eran geniales decían bueno, es que él hizo lo que todos los mexicanos queremos hacer mentárselo al aboso que se vaya del país es que anoche bueno, creo que todavía es tendencia todavía es tendencia el buen Alfredo y aplausos y felicitaciones y que no sé qué Adame para presidente y no te vayas es que cuando le decía es que tú me das asco era como yo nunca había visto que una persona le dijera a un conductor de televisión me das asco y me voy es que no es que eso no fue nada o sea detrás de cámaras él se está quitando el micrófono y dice que se vaya la chi la pi vieja no sí esas fueron las por eso todo mundo le decía Alfredo eres mi héroe y le aplauden wow estuvo increíble que no muera el meme señor esas diputadas están locas sí yo creo que fue violento o sea obviamente es una es una reacción sumamente violenta de parte de Alfredo este pero también Laura fue muy violenta con él no es que es que ella lo lo invitó para hacer show para hacer escándalo aquí dicen cómo pueden aplaudir de un tipo que denigra a la mujer dicen estamos aplaudiendo yo aplaudo el momento que pasó en el video no le aplaudo todo su pasado donde si atacaba mujeres eso no 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 que no se confundan y no nos quieran manipular lo que estamos diciendo no 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 aquí no se manipula eso del programa y cómo se convirtió en tendencia ayer Alfredo y ese tema ya lo hemos tocado analizamos todo el video aquí en uno de los programas pasados en donde se escuchaba perfectamente que la señora Laura Bozzo fue la primera que fue agresiva violenta y majadera en su casa en su propio espacio es que desde que llegó lo empezó a atacar exacto y no porque sea mujer entonces esas cosas no van a valer si ella fue la que primero le faltó al respeto ¿no? porque le empezó a decir cosas le empezó a dar calificativos y de eso es lo que estamos criticando no las otras notas donde Alfredo pues si criticas bueno esas son otras esas son otras notas esas son otras notas ese es otro tema no no Rafa Zárate muchas gracias gracias por tu orativo dice hola saludos desde Carson City Nevada saludos por allá Rafa saludos 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 gracias gracias por el donativo vamos con las audiencias resulta que esta semana hubo varias sorpresas en las audiencias y hay que comentarlas ¿no? hay que comentar porque hubo algunas cosas que son dignas de platicar por ejemplo te doy la vida Jesús esta semana que es su última semana se acaba el domingo el domingo se acaba en México te doy la vida en Estados Unidos todavía le queda un poquito pero en México ya se acaba te doy la vida este domingo y hay que decir que cerraron con broche de oro un exitazo en audiencia cuatro más de cuatro millones todos los días la verdad es que les fue muy bien en este cierre la rosa de Guadalupe la rosa de Lupita ya ven que les pega el aire y bueno exitazo también más de cuatro millones y quien sale beneficiada por este éxito de estos programas pues es Rubí quien también tocó los cuatro millones de audiencia esta semana hay mucha gente a la que le gustó la producción y le ha ido muy bien y por ende que lo hemos venido comentando es muy importante los programas anteriores la audiencia que te dejan pues la que subió de audiencia fue Denise Merker Denise Merker se fue a tres millones de espectadores lo cual es altísimo no lo tenía pero tiene que ver con el éxito de te doy la vida de la rosa de Guadalupe o sea todo parte de te doy la vida a te doy la vida le deben muchas cosas y luego viene la rosa de Lupita y ahí lo reafirma y eso le ayuda a Rubí y a Denise Merker pues agua porque ya se les está yendo sí porque ya se acaba el domingo y no van a poner a una telenovela por el momento va como dice el dicho dos horas entonces vamos a ver si como dice el dicho les va a ayudar igual ahora en Azteca que pasó pues que se fueron al hoyo literalmente resulta que hoy Televisa Prensa ha sacado un comunicado referente a por ejemplo a te doy la vida cuatro millones y tantos mil pero enamorándonos ya bajó más enamorándonos ya se fueron a cuatrocientos cincuenta y cuatro mil espectadores lo cual es nada nada para el horario que tienen de verdad es que los números son muy malos esto le perjudica a Javier a la torre le perjudica a la voz y quien se terminó de hundir pues es Survivor resulta que Survivor lograron tener el día de ayer un poco más de setecientos mil espectadores y le ganó Guerreros con eso te digo todo que Guerreros le ganó a este programa que en este momento sería novedad completamente en Televisión Azteca pero miren se habla de un ultimátum para Alberto Ciurana pues yo digo si ya le dieron que si no dicen que si no se compone la audiencia a fin de año se va a ir pues a como vamos a fin de mes yo no vi el programa ayer yo tampoco ya lo comenté el anterior que te aburrió el que me aburrió por eso no lo vi el de ayer porque dije no pues habiendo tantas cosas ya no pagué la cuota pues les fue muy mal muy mal ayer porque mira el fin de semana tuvieron un millón cien mil el miércoles tuvieron un millón cien mil y ayer se fueron a setecientos mil o sea bajaron cuatrocientas mil personas pelaron gallo dijeron patas para que las quiera cuatrocientas mil ahí me puse mi granito ándale pues a ti te cuentan también ahí porque de verdad es que si les fue muy mal ahora en las audiencias de imagen televisión de las sorpresas es que el noticiero de Ciro Gómez Leiva cada vez sube más realmente el noticiero de Ciro le ha ido súper bien tiene ochocientos mil espectadores lo cual es muy bueno miren hay que considerar que es una televisora prácticamente nueva es una bebé imagen televisión con las gigantes Televisa imagínate con el tiempo ayer decía yo escuchaba a Flor Rubio decir que que Televisa siempre ha ganado que cuál es la sorpresa que por qué se burlan tanto de eso ok efectivamente Televisa ha sido líder pero en algunos momentos ha habido sorpresas o sea venga la alegría cuando estuvo Ingrid Coronado y Fernando del Solar llegaron a tener temporadas donde les ganaban al programa hoy efectivamente Televisa es muy fuerte pero eso no quita que hagan su lucha y que crezcan su audiencia pero además que no no nada más que la crezcan sino que la están bajando programas como venga programas como enamorándonos están hundiendo a Televisión Azteca pero tiene mucho que ver desde mi punto de vista el cómo están programando qué programa va primero y qué programa va después ahí hay un problema y no se necesita ser un experto simplemente tener sentido común para saber que eso es lo que los está hundiendo entonces aguas aguas ahora hay una novela por ejemplo de imagen televisión que se llama Tierra Amarga que esta producción le gana en audiencia a la bandida de Televisión Azteca eso también dice muchísimo imagen televisión calladitos calladitos han hecho muy buenos productos y poco a poco van colocándose en el gusto del público eso es innegable es irrefutable nada con que porque Televisa siempre ha ganado que no sé qué no no estoy de acuerdo no lo comparto el hecho de que Televisa efectivamente lleve muchos años siendo líder en la televisión en México no justifica que la audiencia de TV Azteca esté bajando y que no estén dando buenos resultados Survivor este programa se acaba de estrenar es un formato nuevo en México es para que esto fuera un exitazo pero qué pasó según los que conocen hay un mal casting punto número uno hay una mala edición y es lo que no hay es lo que está haciendo que que este programa en su primera semana pierda mucha audiencia de la que ni siquiera había logrado conseguir así las cosas con las audiencias para que ustedes no les quepa la menor duda que lo que está pasando en este momento en TV Azteca si es una crisis si lo están pasando mal y hay una audiencia pues muy raquítica vamos a agradecer vamos a agradecer donativos tenemos dos donativos que agradecer corazoncita full muchas gracias mi corazoncita nos manda su corazoncito muchas gracias se pintó de azulito nos fuimos nos fuimos nos fuimos en Facebook ustedes son suertudos en Facebook no se nos traba donde se nos ha estado trabando es en YouTube pero bueno así sucede a ver vamos a ver ahí estamos ahí está ahí está estaba con los donativos ya estamos ya estamos sí sí ya estamos y volvimos ay disculpen eh está fea la transmisión pero bueno pues ok ya le subimos al internet qué más hacemos corazoncita full muchas gracias por tu donativo mi corazoncita nos mandó un corazoncito y un donativo y también tenemos a Josh J hola Josh gracias Josh saludos Alex y Jesús no entiendo por qué Chumel siempre hace comentarios negativos hacia Gloria ahorita vamos a hablar de la nota y ya sabemos cuál es el punto de vista porque lo ha expresado pero hacerlo a cada rato ya es acoso muy bien ok déjame ver ok seguimos seguimos corazoncita full no puso comentario verdad no nada más hacer un emoji de gracias corazoncita full gracias bueno ya nos estamos recuperando ya regresaron los que los que se habían ido vamos a tratar de estar alerta con la pantalla para que no se nos vaya la transmisión vamos con poncho de nigris resulta que poncho de nigris se opone a que las parejas lgbt plus se besen en público como por resulta que dice fíjense nada más vamos a escuchar vamos a a a a a intentar las declaraciones de poncho de nigris para quienes no conozcan a poncho de nigris poncho de nigris salió de big brother ese programa nos lo heredó y se quedó y algunas otras figuritas ladies y todo ajá sí como patito 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 ¿cuál patito? Zambrano ah pato claro sí claro y entonces a poncho también nos lo heredó big brother resulta que este hombre pues dice la neta no soy homofóbico pero venimos de una generación donde la mayoría fuimos educados por un padre machista y un homosexual no lo veías como wow mi super amigo no se veía normal yo tengo amigos gays y no tengo problema dijo el regio montano miren la verdad es que su su declaración está llena de clichés está llena de gente tolerante entre comillas pero que al final no lo es a mí esa frase de yo tengo amigos gays y no tengo problema si tienes problema muchas veces si tienen problema la verdad y hay gente porque una cosa es que la gente diga ay bueno pues yo como que tolero el tema no me involucro mucho no hablo de entonces eso creen que los hace muy respetuosos y muy open pero en realidad no en realidad no son intolerantes en el fondo y lo sacan cuando menos lo esperas entonces dice que porque viene de una generación que así lo crearon ok bueno por otro lado dijo que le incomodan los besos y hasta las caricias que se den frente a las personas sobre todo cuando esto pasa estando el presente dice lo que si tengo problemas cuando empiezan a fajar delante de mi ahí si igual una pareja heterosexual si se pone a dice a pichonear no sabía el término te incomoda pero si te pones son dos amigos que son gays y se empiezan a dar un besote enfrente de mi pues no yo no veo normal que lo hagan pues mira una persona que está segura de su sexualidad no se le incomoda para nada no se siente inseguro no se siente no se que le pasa a lo mejor por ahí se emociona no sé pues no sé o sea yo creo que es una declaración o le da miedo descubrir cosas que es lo que te incomoda no el amor incomoda alguien que está seguro completamente de su sexualidad no se fije en esas cosas exacto entonces sus declaraciones son pues me parece que totalmente incongruentes no hay una congruencia en una cosa que dice es como tú y yo Lucas estamos locos porque dicen la cosa pero en la realidad está diciendo otra pero no se entiende pero honestamente no entiendo yo a Poncho de Nigris me parece la verdad tampoco me sorprende o sea tampoco me sorprende no lo creo tan brillante no lo creo siento que que es un hombre un poco ignorante así lo percibo mira Normandrea nunca lo describió mejor que en este momento dice el poncho de Nigris con dos neuronas y enfermas apenas coordina el lenguaje que duro oye y es que también o sea mira le incomodan le incomoda a las parejas LGBT plus le incomoda a la gente con sobrepeso le incomoda a la esposa cada rato se la estaba moqueteando ahí ¿te acuerdas al vocalista de Matiz de este grupazo que dijo que que hacía ese que que hacía ese gordo ahí así dijo cuando es un cantante simpático cuando o sea tiene una cantidad de cualidades que no tienes tú Poncho ¿cómo te explico? dice Isabel Holguín Valenzuela pues como dijo ahora si tú Villalobos si no estás a gusto pues cuando ves que se besan volteate o vete muchacho exacto a mí también me podría incomodar que se pone tacones para el TikTok ajá y no me incomoda porque él puede hacer de su vida lo que quiera pero es que si nos vamos a poner escrupulosos pues nos puede incomodar cualquier cosa cualquier cosa que los seres humanos hagan o no hagan el asunto está en el respeto señores no más así no más Ilse Villaca dice no es excusa que sean de otra generación creo que cualquiera te deben de enseñar algo que se llama respeto pues sí pichonear es un término muy norteño para cuando se están fajando nos dice Delta 65 yo nunca lo había escuchado es de Monterrey seguramente el término María del Carmen Becerra dice perdón dice yo tengo 60 años y a mí no me interesa si dos gays o no para mí son seres humanos y merecen todo mi respeto exacto Sole Soledad dice no soy homofóbico tengo amigos gays avísenle a ese tipo que estamos que estamos en el siglo veintiuno qué horror la normal es él me indigné perdón la verdad es que sí indigna indigna sobre todo una persona que se ve que es sumamente intolerante yo no estoy de acuerdo en sus declaraciones y insisto me parece que un hombre además tan joven tendría que actualizar lo hemos dicho aquí creo que las figuras públicas esto esto de verdad es interesante y se los voy a dejar aquí como una como una cuestión importante creo que las figuras públicas tendrían que empezar a tomar talleres en donde se les informe la el cómo tratar el tema de la inclusión porque al ser una figura pública tú eres un personaje al que pueden seguir con todo tipo de creencias religiosas con todo tipo de preferencia sexual y entonces si a ti eso no te queda claro como por ejemplo aquellas fallas declaraciones también del charro Vicente Fernández que aunque sea una persona de otra generación o sea yo sí siento que en este momento en las empresas donde representan a este tipo de personajes deberían darles un cursito algún cursito de alguna persona que vaya y les diga mira como eres una figura pública es bien importante que tengas en claro esto esto y esto y esto y esto cómo dirigirte cómo entender ¿no? porque entonces se van a seguir cometiendo errores en estas declaraciones y nos van a volver a poner en la mesa su poca inteligencia sus pocas neuronas es que siempre que se habla de este personaje es cuando dice tontería social cien por ciento de las veces que habla yo nunca he sabido alguna declaración que haya dado uy brillante contribuido en algo brillante o que pues le ayude a la gente pues sí no te saltes mi mensaje Jesús dice Fe Sandoval ¿cuál es? corro corro Juliet Rávago que mejor se guarde su opinión dice se le antoja a Alex dice Patricia Cruz ¿cómo? que se le antoja al poncho cuando ve gente ah ya ok ok fíjate por ejemplo Julio César Chávez un hombre muy pues Julio César Chávez creo que para mí me parece que es uno de los íconos del machismo en su época porque estamos hablando de un boxeador algo muy rudo ¿no? pues sería más bien de la imagen así ruda de una imagen ruda etcétera y fíjate nada más a pesar de esa imagen que tiene fueron y le preguntaron que qué opinaba de que su hijo se puso tacones para hacer un challenge que está en TikTok es muy divertido y yo lo vi bueno divertidísimo este Julio César ¿no? Junior y lo vi ahí y fueron y le preguntaron a lo mejor dijeron aquí vamos a conseguir algo y dijo Julio César yo me divertí si mi hijo se divierte que se divierta no tengo ningún problema en que lo haga fíjate nada más el personaje Julio César Chávez diciendo lo que dice y obviamente ¿sabes por qué es? porque es una figura pública inteligente al final de cuentas y entiende que es un challenge que es un juego de parte de su hijo ¿no? así es dice Isabel Holguín es como como a los que les molesta que una mujer amamante en la calle o sea es la comida de un baby es que también o sea como molestan esas cosas no como le dicen ay es que son son faltas a la moral faltas a la moral ¿qué? esas están en tu cerebro ¿no? Piolla dice besos mis adorados voy a comenzar a hacer unos panes salados de chorizo aceituna y tomates mañana me voy a un picnic al lado de un castillo nos invitas que padre nos invitas por favor Piolla está en Francia ah mira pues con más ganas con más ganas pero ahorita no podemos viajar alguna novela que venga para telenovelas que aún nadie sabe pregunta Tomás Santiago pues he revelado lo de ruso salvaje pero algo que le voy a preguntar al equipo de gente de telenovelas si luego les pregunta si te dan unas bien padres claro 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 eso dice de sus consentidos ahí está Fesandoval dice ¿qué le puedes pedir a Poncho de Nigris Jesús si salió de perdón de Big Brother pues es que de verdad ninguno ha sobresalido por su y se acuerda que se aprovechó de Doña Tiger de Doña Tiger que onda Doña Irma Serrano Doña Tiger oye pues resulta que Julián Gil está enojado porque Angélica Palacios en su canal de YouTube dijo que el distanciamiento entre Marjorie de Sousa y Julián Gil había surgido aparentemente cuando él había descubierto que Marjorie le hacía trabajos de brujería esto fue lo que dijo vamos a escuchar a Julián Gil no sé no sé si este video lo hacen para entorpecer el proceso para dañar alguna que otra imagen no sé la verdad es que no sé no sé pero quiero hoy pues salir en defensa de de lo que nosotros vivimos como pareja y de mentir totalmente este cuento absurdo no sé cuáles fueron sus fuentes pero entonces como dicen ustedes los periodistas pues ¿por qué no sacan la fuente? ¿por qué no entrevistan a la persona que lo dijo? la persona que se inventó el cuento pues es muy fácil decir no tengo una fuente eso es facilísimo si fuera por tener fuentes imagínense pero no la verdad que me sorprende muchísimo y quiero pedirle a todos pues a todos a todos los los de la prensa que seamos un poquito más coherentes y yo la verdad como ya lo vengo haciendo si tengo que salir a desmentir a alguien que entorpezca de alguna manera el proceso lo voy a hacer han dado como muy enojado con la prensa ¿no? Julián Gil ¿te acuerdas que se fue en contra de Gustavo Adolfo Infante y ahora se va en contra de Angélica Palacios pues diciendo que es una mentira Angélica Palacios explicó que esa declaración tal cual vaya ella lo comenta pero ella lo agarra de un reportaje de TV Notas o sea eso había está ahí en una revista pero no no es nuevo sino que se dijo y ella al momento de comentarlo lo da por un hecho ese es el asunto yo creo que es muy importante siempre que uno esté cuando está comentando una noticia decir ok a mí me dijo alguien o yo lo leí en tal lugar porque es parte del respeto hacia lo que estás comentando y hacia la figura en este caso pues si son temas delicados estar diciendo que hubo un distanciamiento a raíz de que él descubre que esta mujer le hace trabajos de brujería pues son temas complicados y el tema de por sí ya está muy enredado aparte esa revista como que a todo el mundo le encanta decir que son brujos o que la practican ya nos embarraron a Cherlín es un tema recurrente tienen hasta su brujo ahí de cabecera el que les hace el trabajito a todas si es un tema recurrente que la revista saca constantemente esta información de supuestos brujos y sobre todo a lo que recurren aparentemente los famosos y ese fue el comentario y pero yo creo que Julián Gil anda bravo anda bravo como dicen por ahí ¿no? anda medio medio intolerante a los comentarios en otra información resulta que el burro Van Ranking ha desmentido este conductor del programa hoy ha desmentido salir de dicho programa sobre todo por llevarse mal con la productora Magda Rodríguez él dice que no es cierto que para nada que es un invento que se lleva bien con Magda pero miren la verdad yo digo a ver vamos a ser honestos y no es por defender a quien lo escribió porque además el que lo describió está vetado en este programa y me cae bien en mal y ustedes saben quién es y entonces no yo creo que el asunto sí está en que a veces los famosos niegan las cosas pero como decimos aquí siempre el tiempo es el mejor aliado para el periodista o para el famoso el tiempo confirmará la situación yo creo que en ocasiones estas figuras o no no creo que a veces creo que casi siempre tienen que mantener como mucha diplomacia públicamente yo nunca he visto que un productor salga y diga si me llevo mal con mi conductora y no la aguanto y eso ha pasado muchas veces o que salga un conductor a decir yo no soporto a mi productora lo dicen años después como Roxana Castellanos cuando dice yo no la pasé mal con Carmen Armendariz por esto eso lo dijo casi 10 años después pues cuando ya tienen nada que perder no finalmente ajá en el momento no en el momento no hay honestidad o sea no vamos no vamos a pedir o no vamos a engañarnos nosotros a decir que son muy honestos y que siempre nos dicen no cada que niegan algo es porque realmente algo hay dicen por ahí que cuando el río suena es porque agua lleva y yo creo que si este río en el programa hoy de que el burro se lleva mal con Magda Rodríguez es porque algo traen algo está pasando y se va a saber dentro de dos o tres añitos cuando ya no esté Marta va a salir y va a decir te acuerdas también por ejemplo cuando se decía en su momento Andrea Legarreta trae pleito con Roberto Romagnoli se cantan el precio y salieron y decían no 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 es cierto y después Andrea con Adela Micha dice ay la peor etapa fue con Romagnoli pero que no sé qué o sea honestamente son muy mentirosos para que nos haga hacemos si mira aquí hay como que una pequeña pues disputa aquí en el chat porque ¿qué pasó? no nos ponemos de acuerdo entre que si fue el poncho de nigris o el pato zambrano en el que el que anduvo con el doña los dos dice JC Pacheco exactamente que fueron los dos cada uno en su momento y ella misma lo dijo que andaba con muchachitos que le hacían la corte los dos los dos los dos la engatusaron y de alguna manera se aprovecharon de una persona muy sola porque Irma Serrano al no haber tenido hijos al no estar casada pues eso era una mujer muy sola afortunadamente su familia tomó las riendas y está cuidada con su familia le han sacado fotos le han sacado entrevistas donde la señora se ve que todavía está bastante bien bastante lúcida siempre una mujer fue una mujer muy inteligente porque no se la pasó a estos dos porque no le dijo hay algo ajá la señora pues hasta escribió libros si y luego con presidentes imagínate oye que estaba contando Carmen Salinas que con esta Irma Serrano que se agarró del se peleó que porque Irma Serrano trató mal en algún momento a uno de sus músicos ella va y le reclama y le dice Irma aquí todos somos iguales y que le dijo Irma Serrano no es cierto yo aquí soy la estrella no todos somos iguales como que Irma Serrano con Carmen Salinas pero quien le dijo que no somos iguales Irma Serrano ah ok y que le dijo no 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 aquí no todos somos iguales bueno pues es que también era una diva si pues era doña Tiger que daba zarpazos no era de carácter por algo le decían la tigresa a mi cuando un día me dijeron le voy a pasar a Irma Serrano por teléfono yo dije dios mío se me cayeron los choninos hablaste con Irma Serrano claro cuando pues cuando hizo la madrastra cuando hizo la madrastra me la pasaron y de veras pero encantadora no saben que encanto de persona muy encantadora dice Coco Princes a ver porque no lees mi comentario produce Alex pero también es muy respetable opinar para los que no estamos de acuerdo con esas parejas yo no estoy de acuerdo pero sin embargo las respeto leí de tu comentario Princes no o sea la intolerancia la homofobia o algo parecido no está a discusión y no está a debate creo no es tema para debatir es un tema que debe ocurrir o sea la tolerancia hacia los demás debe ocurrir debemos de ser tolerantes y de si estamos en face debemos de ser muy tolerantes yo creo que con este tipo de temas y este hay gente que dice es que es que es respetable que no apoyen o que no respeten no el respeto debe existir siempre no nos salimos de youtube y estamos a ver vamos a ver si ya regresamos porque hoy la transmisión ha sido un poco intermitente muy accidentada ok ya estamos no estamos no estamos a ver aguanten facebookeros que estamos seguimos en facebook si saludando a nuestros amigos de facebook ahí vamos ya nos falta nada más una nota y ahí vamos ténganos paciencia es que se quedó dice que estamos en vivo pero no no estamos en vivo no yo di refresh y no no a ver que va a pasar que va a pasar que vamos a hacer muchachos se trabó se fueron pues es que ya le di y no quiere ya se fue y dicen ya se fue que apenas te ibas a enojar dice que pasó ya se fueron y ya se nos cayó el evento y ya se fueron muchísimos suscriptores aguanten los facebook ahí vamos bueno si no vamos a tener que cerrar el programa en facebook y ya nos cerramos en youtube y lo subimos este grabado no no está necio el internet nos vamos facebookeros no 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 nos podemos ir porque tenemos una nota la de chumel torres vamos a la nota de chumel torres no pues o sea nos vamos de youtube terminamos en facebook y este programa de facebook lo vamos a subir a youtube para que la gente lo vea completo va y lo vean si trabarse porque al final de cuentas hoy se trabó así que a la gente que hoy va a ver el programa grabado en youtube le avisamos este programa es el de facebook pero aquí no se va a trabar no lo van a ver trabado vamos a cerrar con el tema de chumel torres resulta que chumel torres pues desde hace tiempo trae como algo trae una ondita con gloria trevi no sé si tú te acuerdas que en las redes sociales compartió en redes sociales compartió un un meme y luego se burló y luego aclaró que la gente de o sea que hubo gente que la pasó muy mal que él conocía en chihuahua y la pasó muy mal con gloria trevi eso fue lo que él argumentó es decir que al parecer lo que había sucedido es que él yo no sé si era amigo de karina yapor por ejemplo porque es la única mujer de chihuahua que yo conozco que estuvo dentro del clan y pues de alguna manera como que está saltando esta deuda yo no sé o algo así total de que ayer chumel sube su video del pulso de la república y en su en su video pues vuelve a atacar a gloria trevi al dar un muy mal chiste sobre que dice que gloria trevi fue a desaparecer lo que le estorbaba a brasil y hace un movimiento como de bebé ¿no? recordemos que en brasil es donde muere la hija de gloria a nadalai y entonces eso fue lo que lo que sucedió y entonces él hace este mal chiste creo yo y de verdad es momento de preguntarse creo que chumel se tiene que preguntar ¿cuál es el límite? lo hemos comentado aquí la comedia evidentemente tampoco es que tenga todo que censurarse y ser políticamente correcto pero definitivamente creo que es un muy mal chiste en un episodio muy doloroso en la vida de gloria ¿no? a gloria le duele muchísimo el tema el tema de su hija es un tema muy complejo en la historia de Gloria Trevi y desafortunadamente esto se presta a un chiste además hay que documentarse un poco chumel porque si tú revisas los libros y la propia narración de todos los que estuvieron involucrados fue un accidente tal como lo decíamos al inicio del programa con esta chica de Glee etcétera pues son accidentes y eso fue lo que sucedió con la niña de Gloria también en los propios testimonios de toda la gente involucrada de Gloria siempre han dicho que adoraba a su hija que era una gran emoción que por fin hubiera quedado embarazada y tenerla en sus brazos creo que Chumel Torres se está pasando no sé tú qué opinas sí definitivamente es un tema con el que no se debería de jugar no se debería de hacer broma la maternidad el perder a un hijo o una hija en el caso de la Trevi sobre todo que ella misma ha dicho que ese es un tema que le duele muchísimo que cada vez que se lo tocan o que cada vez que le recuerdan a su hija a nada light pues ella salta y dice que con ese tema ese tema no se toca en su vida claro es un tema doloroso cada que le tocas ese tema su semblante cambia no porque porque es de alguna manera es es el cierre de la etapa del clan porque después de de eso el clan termina finalmente van a dar a prisión y ahí es donde uno se pregunta si si se vale a través de la comedia burlarte de de la tragedia como la que vivió Gloria porque les guste o no crean o no insinocencia o no la muerte de un hijo siempre es una tragedia así es complicado tema con ese cerramos esta transmisión este programa el día de hoy lo cerramos aquí en en facebook y como siempre muchísimas gracias gracias a las casi quinientas personas conectadas en este momento en en facebook gracias por su compañía y es momento de despedirnos jesús y por supuesto terminar este programa para vernos el lunes así es alex nos vemos el próximo lunes hasta el lunes muchísimas gracias gracias por su preferencia gracias por estar